Las mujeres en la región autónoma de la costa Caribe Norte se han organizado para trabajar subproductos del bosque, mejorando su economía y garantizan la conservación de la biodiversidad. Estamos organizadas ahorita 40 mujeres que están integradas de las comunidades del territorio y están las comunidades de Betlehén, Tunigua, Zabawad, Musawad. Estoy en este grupo, soy de las comunidades de Zahkaloaz y aprendí a través de esta organización a elaborar bolsos de tuno y costurar telas de otro tipo y así es que voy trabajando con las mujeres. Estas mujeres se encuentran trabajando en el municipio de Bonanza, en la costa Caribe Norte y sus productos se venden en ferias populares organizadas por el buen gobierno. De acuerdo a las participaciones de las ferias que hemos tenido con coordinación de las instituciones del gobierno, así nos han conocido y gracias a Dios nos han ayudado. Y sabemos que es un logro que hemos tenido las mujeres mayanas. A través de los bosques nosotros aprovechamos y nos ayuda pues en todos los aspectos, por eso es necesario conservar los bosques. Los productos que nosotros hacemos son bolsos de tuno, cuadros, también elaboramos carteras, carteras de mujeres, billeteras de hombres y otros sin números, bordados. Con Marenas tenemos encuentros, hemos tenido dos encuentros, que siempre están enfocados en la conservación del medio ambiente y pues es una de las experiencias que nosotros tenemos, que la mayoría de las mujeres de todos los municipios están sumamente integrados en esta responsabilidad. En Guaspán, también en la región autónoma de la costa Caribe Norte, encontramos a un grupo de mujeres organizadas para conservar los recursos naturales de su comunidad. La organización más que todo trabaja directamente con las mujeres de casi los 115 comunidades que cubre Guaspán-Río Coco. Para nosotras, las mujeres, el bosque es muy importante y a través de la radio que tiene la Organización de Mujeres, sensibilizamos a las mujeres de las 115 comunidades que nos escuchan. Enderet nos ha apoyado bastante y así como nosotros, pues, como líderes, también como mujeres, también pues siempre participamos en las actividades que hace Enderet. Nosotras, como mujeres organizadas, tenemos como el deber de conservar, cuidar nuestro bosque, nuestra flora y fauna de nuestro río Huanquín. Por amor a la Madre Tierra, cuidemos nuestros bosques. Enderet nos ha apoyado bastante y así como nosotros, pues,